si siente que el dinero no alcanza está viviendo de cheque a cheque que quisiera que el mes tuviera más semanas o que la cotidianeidad esta se está llevando su vida muy seguramente está viviendo algo que robert y yo aquí lo mencionó lo determinó como la carrera de las ratas y en el día vamos a hablar exactamente acerca de que la carrera real de las ratas y cómo podemos tener de ella a través de inversiones en real estate ah me hablamos de real estate con carlos amaya creemos que la familia es la base de la sociedad por eso nuestra misión es proveer información y herramientas de la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces bienvenidos una vez más a este programa hablemos de real estate con carlos amaya y julian estrada andalamos todo relacionado con real estate familia y finanzas en los eeuu como siempre dándole la honra y la gloria a dios por la oportunidad de estar con ustedes vamos a comenzar con una pequeña oración y vamos a después desarrollar ese tema tan interesante que nos afecta a la gran mayoría de nosotros que es cómo salir de esa cotidiane no la pude decir anteriormente no pude decir ahora cómo salir de esa de esa rutina que se está llevando en nuestra vida y que nos está convirtiendo para ser miembros de la carrera de las ratas como están bendecido principio de julio para todos deseándoles que disfruten muchísimo este mes este mes caluroso y de verano vamos a empezar con una oración bien rápida pero llena de amor y de energía para poder comenzar con este día padre maravilloso te damos gracias infinitas hoy siempre por permitirnos señor poder llegar a ti poder clamar tu nombre poder acercarnos a ti con un corazón humilde y lleno de amor te damos gracias por un día más te damos gracias por una oportunidad más de estar conectados por esta plataforma bendecimos a cada una de las personas que nos vean en vivo en diferido señor que hagamos bendiciones miles y miles para ellos sus familias sus proyectos y que puedan en esta temporada de descanso sus hijos disfrutar de un tiempo de regocijo familiar y puedan a la misma vez recuperar energías para un nuevo año escolar te damos gracias señor por todo lo que nos brindas día a día te damos gracias señor por la familia el amor y la unión y por tu presencia divina en nuestras vidas rogamos que este tema sea de bendición padre que pueda dar guía y que pueda ser de semillitas de esperanza de ilusión y a la misma vez abrir mentes para poder ver cosas que en muchas ocasiones no podamos ver señor tu amor y tu vida está presente rogamos que tu espíritu divino sea que nos guía hoy siempre rogamos bendición sobre nosotros en tu nombre lo pedimos amén después de esa oración comenzamos con los 10 como están buenos días bien 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 gracias a dios empezando aquí llenos 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 de alegría porque un mes más se nos acabó junio empezó julio con toda bien caluroso aquí en el área de nueva york para hacer los calores han estado estamos en una ola de calor esta semana tuvimos temperaturas casi de los 100 grados obviamente que dependiendo si se encontrara estaba entre un carro estaba en el rayo del sol como se dice personas que lo sentían aún más en mayo estaba en un reportaje noche en canadá que hay personas que están sufriendo las condiciones similares de nosotros y personas que están teniendo problemas en la parte de salud por la con por las oleadas de calor entonces definitivamente hay que tener mucho cuidado con los niños con las mascotas y uno mismo para hacerse hidratado porque las el calor es muy rico pero cuando el sol ola es tan alta y uno no está preparado puede tener consecuencias un poco menos agradables que la que uno quisiera claro que sí es que hay que tener en cuenta que no todos estamos acostumbrados nuestro cuerpo no está ya y como se dice si acostumbrado a estos climas entonces toca tener ciertos cuidados y cierta precaución y muy 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 presente todas estas personas maravillosas que tienen que trabajar afuera en diferentes en diferentes áreas mandándoles toda nuestra energía de verdad que puede estar un rato nada más afuera unos minutos y uno de inmediato siente ese calor tan increíble imaginar a ellos que están trabajando en el área de construcción jardines entretenimiento o cosas sociales o ayuda o servicios y todo lo que sea el aire libre miles y miles de bendiciones para ellos que Dios les cuide los guarda y les proteja y a la misma vez darle la la desear que nos recitarle la bienvenida a cada uno si es la primera vez que ustedes tienen la oportunidad de estar en nuestro show si lo llegan a ver en diferido y les cruza la mente de que quienes de que están hablando este es un show que hacemos en vivo todos los martes y jueves a las 10 de la mañana hora este en lo que hablamos como el título lo dice hablemos de real estate pero no únicamente hablamos de real estate también hablamos de familia y finanzas y el día de hoy traemos un tema súper interesante relacionado a por qué los bienes raíces son son para nosotros un vehículo increíble de crecimiento y por qué muchas personas nos sentimos atrapados en algo que se llama la carrera de las ratas verdad claro que sí si usted me está viendo acá les voy a contar exactamente qué es lo que estoy haciendo un poco más adelante les voy a decir que primero que todo agradecer las personas que nos acompañaron estuvimos siendo invitados de una en una en un evento muy especial el martes por la noche gracias a martes Isabel Ramírez a piensen grande USA y si usted no lo ha visto creo que está en su canal de youtube muy seguramente espero vamos a colocar acá nosotros y era básicamente celebrando el día de los padres teníamos habíamos tres expositores tuve la oportunidad de compartir con dos personas maravillosas ese día y el tema de ese día que que desarrollé fue como como despedir a tu jefe y eso nos dio la base para el tema del día de hoy porque estamos hablando acerca de la carrera las ratas escuchamos comentarios de los otros dos expositores y nos dijimos es espectacular porque porque eso tiene que ver mucho con nuestra misión que es lograr la libertad financiera a través de bienes raíces pero también tenemos un par de comentarios un par de saluditos que queremos dar antes de comenzar nos encantan esos saludos mañaneros cuando cuando están aquí acompañándonos en vivo y todos aquellos que tienen la oportunidad de acompañarnos en vivo y tienen la oportunidad de enviar un mensaje de dejarnos saber desde dónde nos están viendo empezar con esa energía mañanera les agradecemos como lo hace nuestra preciosa alba que está enviando sus saluditos y nos dice un abrazo a la distancia alba desde california miren ese saludo tan lleno de amor y cariño gracias para ti igual desde la distancia desde nueva york te enviamos un abrazo gigante enorme para ti también mi suegrita que nunca falla está conectada con nosotros desde colombia nos dice muy buenos días un bendecido día y un abrazo desde colombia besos y abrazos para ti suegrita y carlos alexander está conectado también desde denver colorado y nos dice muy buenos días gracias por la información y gracias a ti por estar con nosotros que alegría nos da poder ver que está el programa está llegando a diferentes partes de los eeuu y fuera de los eeuu y que podemos conectar con personas que tienen esta mentes mentes gemelas verdaderamente que se atraen debido a que nos encantan todos esos temas de desarrollo de crecimiento y que estamos buscando siempre el bienestar entonces vamos a empezar claro que sí saludos a todos gracias por acompañarnos me está viendo colocar acá alguna parte del lado porque gente intenté decir esta palabra y quería confirmar que fue la palabra correcta y no lo puedes y lo valer cotidianidad eso es básicamente cuando tenemos la rutina diaria y que se nos pasan los días y los meses y las semanas y desafortunadamente no vemos ninguna mejoría por eso vamos a compartir pantalla y vamos a mencionar explicar qué significa la carrera de las ratas cuál es la estadística a nivel nacional con personas que quieren dejar su trabajo y cómo podemos utilizar apalancarnos en invertir en real estate de mía raíces para lograr salir de esa carrera de las ratas entonces mencionábamos en nuestro thumbnail que es básicamente el nombre elegante para decir la portada la foto de portada que donde es la que aquí la parte de atrás nos por eso que quisimos colocar las carreteras las highways pathways los autopistas que generalmente se ven de esta manera en la hora pico en la hora en la que todos vamos o camino al trabajo o nos estamos devolviendo al trabajo son las zonas en las que hay mucho más tráfico las personas que tienen la posibilidad utilizar el metro entonces la foto cambiaría un poco sería el metro todas las personas caminando para coger o para salir del metro entonces por qué hacemos hacemos eso bueno porque necesitamos trabajar para qué para conseguir dinero y el dinero para que lo utilizamos para pagar deudas y qué pasa cuando hacemos eso nos quedamos sin dinero y otras tenemos que volver a trabajar y estamos en esa carreta en esa carrera de ratas como esta persona acá que se la pasa corriendo 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 todos los días levantándose de septiembre en la mañana montándose en el carro yendo a coger el bus yendo a coger el tren el metro lo que sea para llegar a su trabajo y al final de la semana al final de la quincena al final del mes se encuentra en el mismo lugar o inclusive se encuentra un poco más atrás por eso quisimos ver varias estadísticas de cómo se está comportando esa situación a nivel nacional y qué podemos hacer nosotros para cambiarlo claro que sí es que y es que hay que tener en cuenta que esta carrera de ratas como se conoce y porque yo creo que la mayoría podemos ver que esta bolita es esta bolita en la que está este personaje de nuestra imagen este caballero con su muy elegante con su corbata mira se parece a ti sí un poquito más de pelo pero y con su maletín de trabajo está dentro de un círculo esa ruedita y si ustedes han tenido o sus hijos han tenido mascota alguna vez han visto es donde están esos pequeños hamsters o bueno la manera elegante de decirle las raticas entonces ellos se ejercitan ahí exactamente las raticas domésticas se ejercitan ahí y dan vueltas y vueltas y vueltas y en muchas ocasiones nos encontramos en ese círculo vicioso por decir así y que es la vida en sí la cotidianidad como mi esposo lo explicó pero pero cuando estamos dentro de esta carrera de las ratas el tiempo pasa aún más rápido y al final termina afectando nuestra vida en muchísimas áreas pero la área financiera es el área en la que realmente es el motor en nuestra área financiera es el motor para que esa carrera se dé entonces vamos a estar conversando un poquito más acerca de eso claro que sí carlos alexander me toca yo hice un año repetido x cantidades sin resultados exactamente por eso es que las personas tienden a esperar a vivir solamente para los viernes porque porque tienen un descanso pronto los sábados o estaba buscando ese deseo y especialmente en esta época de salir de vacaciones son buenas pero en ocasiones solamente queremos salir de vacaciones para sacarnos de esa escape de la cotidianidad entonces y y por eso después volvemos de vacaciones y otra vez estamos de una manera bastante frustrada porque porque no queremos o no nos gusta nuestro trabajo a nivel nacional las estadísticas muestran que aproximadamente el 85 por ciento de las personas odio su trabajo es un número supremamente alto y si uno se pone a analizar y nos pone a hablar con las personas que está alrededor o que tiene la posibilidad contactar es el número me parece que tiene sentido en ocasiones a organizaciones que el número es inclusive un poco más alto a linkedin que es una de las redes sociales más importantes de la parte de la parte profesional así como está facebook en instagram también para la parte social entonces hice un estudio y dice que el 75 por ciento de las personas que voluntariamente dejan su trabajo lo hacen porque están en desacuerdo básicamente utiliza la palabra hate ellos odian a sus jefes o sus supervisores quiere decir que si uno está en las estadísticas muestran que el 85 por ciento de las personas no están contentas y los que tienen la valentía de salir el 75 no dicen no yo voy no me fui porque si me pagan poquito porque me quedan muy lejos de mi casa no generalmente no son esas las razones pueda que sean parte de la razón pero no la razón principal el 75 dice porque es que yo odio o no me gusta la palabra es hate en inglés odio a mi jefe o a mi supervisor quiere decir que si una persona no está no se siente cómoda con la persona que está su superior en el trabajo a diario tiene una vida bastante miserable por eso está dentro del parte del 85 por ciento de las personas que están odiando su trabajo y que no se sienten contentos con ellos y es que hay que tener en cuenta que como seres humanos somos seres muy emocionales verdad entonces la palabra odio aplica porque quien no ha sentido que se siente y lo vemos en comedias lo vemos toda la mayoría de cómo se pintan los jefes o supervisores o las personas que están en cargo un personal que tiene que tener ciertas características de liderazgo pero en ocasiones pues se les va la mano y entonces terminan requiriendo siendo despertando ciertas emociones en el personal o en todos los empleados entonces el odio es realmente una palabra que se aplica en este caso y en muchas ocasiones por más de que estamos recibiendo estamos siendo bien remunerados wow si estamos en un ambiente de trabajo tóxico con personas con las que no nos la llevamos bien con nuestro jefe es hace muy difícil porque estamos pasando la mayor parte del tiempo claro no se le pasa más más tiempo generalmente un trabajo que lo que comparte con la familia y en la parte del artículo que no puse todo el artículo mencionaba eso que inclusive de personas que estaban bien remuneradas que eran empleados bien pagos pero que estaban en acuerdo que tenían ese odio que mencionas tú con respecto a su jefe o a su supervisor directo y por esa razón decidieron voluntariamente dejar el trabajo y las estadísticas muestran eso fue un estudio que hizo microsoft recientemente que el 40 por ciento de los trabajadores están contemplando renunciar de sus trabajos pero quiere decir que están pensando en hacerlo porque porque hay un número mucho más grande de personas que quisieran renunciar es más hace poco estaba una reunión en la cual estábamos diferentes profesionales una persona hay unos que eran dueños de restaurantes otros otros que ya estaban retirados otros que trabajan en diferentes partes de pronto en de la industria y habían unos que todavía están trabajando en la parte como asesores tenían un trabajo no mencionar industria para que no se van a sentir ofendidos ofendidos están por ahí y esa persona decía estamos estoy tan frustrado con mi trabajo que yo siento que he querido renunciar como 100 veces que yo he hecho mi mi carta de renuncia a muchas veces y nunca le ha mandado tengo ya el email y todo listo pero no lo he mandado pero al final del día me cuenta que no que para qué que me pongo a hacer porque necesito ese trabajo entonces el 40 por ciento de las personas que están contemplando y por eso estamos viendo un fenómeno muy latente en este momento los eeuu es que un gran número de personas que están recibiendo el desempleo están decidiendo por voluntad propia no volver a trabajar porque porque están ganando casi lo mismo en ocasiones lo que hacen lo mismo dicen y yo tengo que un trabajo del cual yo soy parte del 85 por ciento que odio que yo mejor no voy por eso hay muchas industrias especialmente la parte por ejemplo de todo lo que tiene que ver con el servicio restaurantes y todo que nos están diciendo carlos tengo problemas porque no tengo personal que trabaje porque la gran mayoría de los que tengo están recibiendo desempleo con todos los programas que el gobierno todavía tienen activos y por esa razón nosotros estamos viendo con problemas para poder cumplir nuestro trabajo y dar nuestro servicio entonces eso demuestra que definitivamente los números no mienten un gran número de personas no está contentos con el trabajo los que tienen oportunidades de colectar desempleo lo están haciendo y los que no están viviendo una vida entre comillas pues bastante miserable porque porque está en una situación incómoda y no en la manera de salir porque porque nos encontramos en la carrera de las ratas claro que si no y cabe la pena mencionar que está esta pandemia causó un fenómeno bien interesante y fue el hecho de que muchas personas fueron forzadas a dejar ese trabajo por eso sea temporalmente o fijamente y en el área de los restaurantes fue una de las áreas que más sirvió y al haberse encerrado muchos restaurantes en la ciudad de nueva york en particular escuché escuchado yo varias historias de que estos empleados tuvieron que que trabajaban en cocinas bartenders diferentes puestos los otros trabajos entonces empezaron a explorar áreas que no lo habían hecho antes por temor por comodidad porque estamos en nuestra zona de confort en nuestra zona de comodidad ahora entonces decimos no sabemos qué tal está en el otro lado y ya de alguna manera estamos no es que seamos muy felices en nuestro trabajo pero bueno estamos acostumbrados a esa rutina entonces pues fueron obligados a explorarlo y empezaron a encontrar que les gustaban esos otros trabajos empezar a trabajar en ferex de delivery diferentes otras cosas entonces es sumamente interesante ver cómo está esta pandemia también ha abierto yo ya veía este fenómeno que tenemos y no sé si tú lo has notado también de ese deseo humano que tenemos del emprendimiento muchísimos muchísimos en especial la comunidad latina tenemos ese deseo de emprender ese deseo de hacer de ser nuestros propios jefes de crear negocios de crear diferentes compañías pero a la misma vez es el temor que no nos deja verdad entonces sumamente interesante algo muy interesante es que en cambio en las últimas décadas estamos viendo ese fenómeno antes las personas decían si yo tengo que dejar mi trabajo tengo que ir a buscar otro trabajo similar o mejor o convertirme en emprendedor y en ocasiones no tenían la fortaleza ahora hay alternativas por ejemplo a los servicios de transporte como uber y lift cuántas personas tienen trabajo diseño por el lado están haciendo uber y lift y en ocasiones terminan dejando su trabajo porque porque termina siendo la misma cantidad de dinero o se sienten más cómodos haciéndolo y así como eso hay mucho teletrabajo trabajo remoto que las personas están comenzando a hacer desde las casas pero siguen siendo parte de ser empleados únicos que están cambiando la forma ya de pronto no yendo a un lugar en específico si no están buscando alternativas como mencionaste anteriormente que por la circunstancia o por la situación de cansancio con las de con la con la con la actividad en particular deciden cambiar radicalmente o buscar algo que les dé la oportunidad de ver una luz al final del túnel y por no tener un cambio corto o a mediano plazo me encanta me encanta y tenemos un par de comentarios nos encanta cuando ustedes están en gays sentimos que son parte de nuestra conversación que no estamos hablando solos exactamente son parte del del show que estamos haciendo el día de hoy carlos carlos alexander nos dice lo interesante de la crisis es que saca el ingenio de algunas personas y que lo hemos visto verdad totalmente de verdad que sí y claudio nos dice bendiciones amigos por ello uno de mis libros favoritos es el cuadrante del flujo del dinero mil gracias por recordarnos que hay muchísimas cosas allá afuera y oportunidades para salir adelante y tener una vida más cómoda y más llena de bendiciones junto a nuestra familia y anexa guau que es cierto dos comentarios ya que es totalmente verdad ya que esta pandemia para muchos fue algo muy feo pero para otros fue una bendición ya que nos hizo despertar y gracias a dios el poder tener un ingreso extra y darse cuenta que en este país está tan lleno de bendiciones y oportunidades no es fácil pero tampoco es imposible lo dice claudio porque lo ha hecho con sus propias conocemos historia y de verdad que no lo dice por decirlo y nuestra preciosa nancy está desde boston y nos dice buenos días carlos y julianas un saludito un abrazo grande para ti gracias a cada uno de ustedes por comentar por enviarnos sus comentarios por ser parte del show por dejarnos saber sus experiencias de contarnos también qué es lo que ustedes están viviendo en el área en donde ustedes se encuentran creo que sí un saludo a todos saludos a claudio saludo especialmente a nancy gracias por acompañar definitivamente nos encanta sabemos que estás haciendo muchas actividades y muchas cosas interesantes entonces por eso nos agrada mucho que te veamos en que estás en línea o cuando nos dejas comentarios claro que sí y un saludito porque no sé si esté con nosotros linda ha estado sintiéndose linda linda mora que siempre se conecta desde new jersey no me dejó saber que ha estado sintiéndose un poquito mal de salud entonces ojalá yo sé que si no nos alcanzas a acompañar en vivo yo sé que debe ser porque no está sintiéndote bien entonces deseándote que te mejores pronto que dios te guarde bendiga y te ilumine y te llene de sanación total totalmente de acuerdo saludo para ti linda vamos a tener nuestras oraciones entonces nos sentimos extenuos hay una frase que un buen amigo mío me dice carlos es que definitivamente acá cuando yo llegué a este país la gente que tenía dos tres trabajos eran los héroes toda la gente trabajan los latinos especialmente nos acostumbramos a que tenemos que trabajar el full time tiempo completo part time el tiempo parcial el old time todo el tiempo entonces por eso estamos cansadísimos que no tenemos tiempo para hacer absolutamente nada toda la pierna la pregunta del millón es por qué las personas hoy en día están dejando sus trabajos y harvard business review es un análisis que corroboró un poco un poco lo que mencionábamos anteriormente la razón número uno por la cual las personas no dejan sus trabajos están perdón dejan sus trabajos es porque no les agrada su jefe o porque no les no les agrada su supervisor y el número dos es que no bueno oportunidades de promoción o crecimiento carlos decía anteriormente de que tenemos años que no tenemos que tenemos el mismo resultado quiere decir que no avanzamos para absolutamente nada y harvard y harvard business review hizo el análisis y la investigación y corrobora lo que estaba mencionando anteriormente entonces si nosotros ya sabemos todo eso la pregunta del millón que la que yo iba a decir antes era cuál es la razón principal cuál por la cual las personas no dejan su trabajo si el 85 por ciento vive feliz en el trabajo el 70 que por fin lo deja de los de los que se quiere por fin logran irse dicen que odiaban a su jefe y el 40 por ciento de la de la cantidad de personas laboral que está trabajando en este momento activamente en los eeuu quiere dejar su trabajo o lo está pensando que no es que lo quiere si no lo está pensando hacer porque no lo hacen y la respuesta es y eso nos gustaría saber ustedes por qué creen que la gente no deja sus trabajos yo creería que muchas razones y una de ellas es el miedo el miedo al estar en esa zona de confort creería yo en esa comodidad en la misma carrera de las ratas entonces en muchas ocasiones de ese miedo es una de las razones por las que creería ellos no dejan su trabajo claro que sí a básicamente desde el punto de vista que la experiencia que hemos tenido la razón principal que pronto me he encontrado con las personas que no dejan sus trabajos es la necesidad de tener ese dinero ese cheque mensual o quincenal obviamente por el mío de no querer de pronto dar el dar el paso y la milla extra hacer algo diferente pero tener esa gotica alguien me decía como la gotica que nos llega cada semana cada 15 días y que nos alcanza para los gastos básicos en ocasiones alcanza para tanto yo creería que hay muchas razones obviamente que el miedo a los conocidos hay personas que dicen mejor malo conocido que bueno por conocer hay otras personas que dicen no es que definitivamente si yo no tuviera tantas deudas o si yo tuviera otro ingreso o si yo definitivamente tuviera me ganara lotería que esa es una de las frases que hemos escuchado muchas veces es que si yo me gano lotería mañana mismo renuncio entonces hay diferentes razones no sabemos cuál es si usted pronto está todavía trabajando o conoce a alguien cuál es la razón en particular pero independientemente de por qué la razón vamos a contar cuál es algo parecido a lo que está con algo similar que está mencionando claudio del cuadrante del dinero y cuáles son las razones por las cuales nosotros deberíamos dejar el trabajo si es que encajamos en lo que vamos a mencionar y cómo hacerlo cambiando obviamente muchas cosas y logrando la libertad financiera a través de real estate claro que sí y de acuerdo conmigo nancy dice por miedo y acá vamos a colocar acá así por miedo y es que verdad el miedo nos paraliza en muchos aspectos y carlos alexander dice por miedo al cambio y es verdad en especial estamos si estamos pensando en hacer un cambio así drástico de ser empleados a empezar un emprendimiento o formar una empresa una sociedad o cambiar de carrera o de industria por completo si estamos hablando de que no vamos a cambiar nuestro trabajo de algo similar simplemente cambiando de una compañía o cambiando de jefe pues ya de pronto es un poquito diferente no hay tanto miedo y nuestra preciosa paula nos dice paula castro dice buenos días julian y carlos aquí súper conectada con ustedes me encanta la información de calidad que comparten gracias preciosa que viniendo de ti es un piropo creo que sí a tony romis que es uno de los mentores que seguimos dice que todos nosotros las decisiones que tomamos en nuestra vida desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes las hacemos por dos razones una para evitar para para por miedo para evitar el rechazo evitar el fracaso por fear y el otro para buscar placer para buscar retribución tanto en la parte sentimental monetaria monetaria entonces esas son las dos condiciones por las cuales generalmente tomamos todas nuestras decisiones y definitivamente a carlos nancy julie se pegan más la parte del miedo pero cada uno reaccionamos diferente hay personas que toman decisiones más drásticas para evitar una situación difícil por miedo hay otros que no hay otros que tienen una una mentalidad un poco más abierta dicen no a mí el miedo no me importa tanto yo lo que estoy buscando la retribución tanto en la parte de satisfacción la parte personal con la por la parte monetaria entonces tener que tiene que tener que identificar personalmente cuál es de las dos la que lo rige más y eso es muy fácil hacer un ejercicio de ver las situaciones en las que usted ha logrado un cambio o ha logrado alcanzar algo se lo ha hecho porque por evitar algo por miedo al fracaso o al revés lo ha hecho por buscar la retribución y por buscar el éxito exacta exactamente y paula dice básico es fácil porque ellos son ingenieros son muy inteligentes pero si yo busco una persona que tenga un conocimiento mediano en computadores y es capaz de hacer un programa fantástico como el que yo quisiera se llegó si esta persona pudo que similar a como soy yo la misma edad y somos de la misma área entonces quiere decir que yo tengo las mismas capacidades para hacer entonces esas son algunas de las formas no esta no era el objetivo mencionar cómo se cambia la mentalidad si fuimos un programa completo acerca de eso pero es fundamental debido a que vino la pregunta de cómo cambiamos la mentalidad y tenemos que mirar qué nos funciona para cada uno así como el ejercicio así como las estrategias en diferentes cosas el cambio mentalidad no es solamente una receta que le funciona a todas las personas ahí tenemos personas que reaccionamos a diferentes formas y dijimos que unos reaccionamos por por escaparnos del miedo y otros reaccionamos por buscar el placer o la satisfacción me encanta me encanta y carlos y carlos y paula tienen un nos están compartiendo parte de las maneras en que ellos hacen para cambiar su mentalidad y que a los alexander dice con por medio de la educación el cambio de hábitos y abrir la mente a cosas nuevas y es algo increíble increíble como los seres humanos tenemos todos la misma capacidad de cambiar nuestra mentalidad de lograr de la misma capacidad de las mismas horas y en muchas personas dirán no no pero es que este es más capaz este es más inteligente no esta es más rápida obviamente tenemos diferentes dones y diferentes habilidades pero todos tenemos la misma capacidad de cambio verdad y depende de nosotros cómo lo utilizamos y paula nos dice la lectura te permite cambiar cambios de mentalidad relacionarte con personas que nos transmitan positivismo y tener fe en dios y me encantan me encantan me encantan porque si alcanzan a ver son hay cosas en común la educación con la lectura obviamente las relacionarte con personas tiene mucho que ver como como lo que acabas de mencionar amor las entre nosotros mismos logramos inspirarnos entre nosotros mismos logramos ayudarnos entre nosotros mismos también en muchas ocasiones creamos esa esa inspiración necesaria para que otras personas puedan hacer entonces por eso siempre compartimos y quisiera aprovechar ese comentario en particular para invitarlos o si no lo han hecho aún todavía y al final del programa les vamos a dejar el acceso para que puedan estar en nuestro canal tener acceso a nuestro canal donde tenemos más de 160 programas pero hay muchos de ellos y muchas entrevistas en particular que nos van a permitir y que ya ha sido el objetivo principal por medio de hablemos de realestía el canal y el podcast que se hizo inicialmente era eso inspirarnos entre nosotros motivarnos entre nosotros darnos cuenta de que si fulanito lo puedo hacer yo también puedo verdad y no en ese sentido de así el poder yo también puedo porque con envidia no porque hay para todos realmente es cierto que si hay para todos todos podemos lograr y cambiar esta mentalidad pues dependiendo de lo que nosotros queramos hacer y el camino que nosotros queramos lograr ya a donde nosotros queramos llegar verdad entonces ahí me enrodo un poquito no te preocupes entonces si nosotros trabajamos en cambiar nuestra mentalidad le agradecemos a paula a carlos salud a fortino que está desde cáncer está conectando a través de nuestro nuestro canal de youtube justo que lo mencionamos y exactamente le está conectado de nuestro canal de youtube gracias y mira alcanzamos a ver que están conectados y un saludo a todos aquellos que se conectan también por las otras plataformas de podcast es para nosotros maravilloso cuando recibimos podemos tener la oportunidad de conocerlos y saber que guau nos han escuchado por medio también de nuestros programas de podcast un abrazo porque todos consumimos información de diferente manera por ejemplo paula mencionó la parte de la lectura yo lo he mencionado muchas veces yo soy muy malo leyendo yo yo hasta hasta metiendo a dormir pero soy muy bueno escuchando y viendo o sea la parte visual yo aprendo mucho la parte visual y la parte auditiva por eso lo de las personas que nos están escuchando en podcast es que era la idea inicial de este proyecto me encanta porque porque se se asemejan mucho a como yo consumo una información y lo más espectacular de un podcast es que estamos en el oído de estas personas está el expositor los que estaban en el podcast estaban en mi oído todo el tiempo y aunque yo personalmente no los conocía alguno de ellos como termine conociendo a los muchos lo sentí de tener una familiaridad porque porque tenía mucha información y mucho tiempo compartiendo en la parte auditiva entonces independientemente como usted consuma la información es importante el tipo de información magia la redundancia que estamos metiendo en nuestra mente y no se sienta más si usted le consume una manera a otra hay personas que me dicen carlos yo quisiera leerme yo he escuchado que los los ricos son lectores yo quise leerme cinco libros diarios pero es que yo a la semana o el mes pero yo no leo libros a mí me y entonces se sienten frustrados yo les comparto les comparto mi historia yo en realidad leo muy poquito o sea pues libros sencillos leo cosas y artículos y todo pero no leo mucho libro pero si audio boxes me encantan los podcast escucho esa manera entonces me parece que independientemente de la forma el objetivo es el mismo ya sea leer ya sea escuchar desea ver es consumir información que nos haga ser una mejor persona entonces herramientas necesarias para tener para poder buscar un mejor futuro para nosotros y nuestra familia y es que ustedes ven es cuando hablamos de ese cambio de mentalidad tienen que ver con la mente entonces tiene que ver con todo lo que le estamos dando de comer a nuestra mente entonces por eso es tan importante ser selectivos y empezar a crear estos hábitos en los que podamos empezar a darle dosis dosis diarias como dicen y hay un podcast espectacular que son las dosis diarias dosis diarias de buena información y de buenas y de buenos datos que nuestra mente vaya a poder empezar a procesar y así poco a poco para algunos o en ocasiones es instantáneo vamos a lograr ese cambio de mentalidad claro que sí tenemos a compartir saludos linda y si te acabas de conectar julio te mando un buen saludo que emoción que emoción que estés conectada esperar que te estés sintiendo muchísimo mejor y mandándote muchos muchos besos abrazos y bendiciones y tenemos a josué gómez hola josué cómo estás mira que foto tan elegante y nos dice muy buenos días muy buen contenido muchas gracias muy buenos días los pude yo muy buen contenido muchas gracias como estas gracias por acompañarnos nos encanta que estés disfrutando el contenido y ese es el propósito cada uno de los que hacemos en vivo martes y jueves a las 10 de la mañana están hechos pensando en ustedes y en qué contenido podemos brindar para que sea de bendición para ustedes para entonces invitarlos a que si les ha gustado y lo podemos hacer todos empecemos a compartir ese contenido de todo el contenido que veamos nosotros que tiene valor y pongámoslo distribuyamos ayudemos a que lleguen más lejos poniéndolo también compartiendo las nuestras redes compartiéndolos por medio del canal de youtube lo pueden compartir por whatsapp y entonces por email entonces es súper increíble como nosotros mismos podemos ser un vehículo que transporte sus mensajes y que permita que otras personas que tengan también ese deseo de aprender de crecerse se beneficien de todo eso verdad eso es una muy buena herramienta uno no sabe lo que las otras personas quieren de qué información para recibir en o en qué momento lo necesita y cuando la información le llega a esas personas dice que espectacular a mí me pasa todo el tiempo cuando julie me comparte artículos me comparte como todo el tiempo si me comparte y entonces yo hay unos que llego espectacular yo estaba pensando hay otros que parecen entretenidos los leo pero me parecen que tienen información que ratifica lo que estoy diciendo tiene un punto de vista diferente uno siempre tiene que consumir información exclusivamente con lo que lo que uno está pensando me tiene que analizar la otra cara de la moneda pero entonces eso es importante saber exactamente la capacidad que tengamos nosotros para desarrollarnos para ser proporcional a la capacidad que tengamos para consumir contenido pero entonces una vez cambiamos la mentalidad que hacemos no tenemos que terminar a dónde estamos hemos mencionado muchas veces que es importante tener un gps gps financiero un gps para ir a alguna parte si usted quiere ir al supermercado y no sabe o está en un lugar nuevo se tiene que saber a dónde se encuentra en este momento a dónde quiere ir y el gps le va a decir por dónde para qué carrera que qué camino coger para llegar allá entonces algo que mencionó claudio anteriormente creo que fue claudio en el cuadrante del dinero y eso es lo más importante que debemos analizar en la parte las personas nos encontramos acá en la parte de empleado y cuáles son las características de un empleado sea bien pago o mal pago anteriormente dijimos que aproximadamente el 85 por ciento de los empleados no están contentos con el trabajo y los que renuncian los que cambian de empleo o se van a hacer otra cosa el 75 70 75 dijeron que no están contentos con su jefe entonces un empleado con la característica básicamente cambia tiempo por dinero tiempo y esfuerzo por dinero que es uno de los peores cambios porque porque julia mencionado muchas veces el tiempo no es una es un commodity que no es renovable quiere decir que el tiempo que se va así como la canción el tiempo que se va no vuelve como es el tiempo que se va no vuelve pero si usted sabe la canción el tiempo que no se va no vuelve mis amigos colombianos la colocan ahí por favor el 60 por ciento de las personas nos encontramos como empleados y qué pasa con la característica de un empleado que si no trabajo no me pagan y yo en el programa en la participación que tuve el martes mencionaba como yo era un empleado muy bien pago por muchos años pero era empleado y llegó un momento en la parte de la salud sin repetir toda la presentación que hice es el martes decía que me enfrenté a la posibilidad de que ok yo siga gastando mucho tiempo está trabajando casi siete días a la semana y llegó un punto en el que si yo no podía dependiendo la parte de la salud al seguir trabajando no me van a pagar por lo por lo querido que es carlos amaya no ellos si usted es un empleado y le están pagando y están pagando muy bien es porque usted es una muy buena pieza para la organización en la cual se está encontrando y está dando muy buenos resultados porque porque nadie le pagan bien por ser una buena persona a los jugadores de fútbol a messi ronaldo tienen salarios elevadísimos porque por la calidad y por los resultados que demuestran y cuando comienzan a bajar los resultados y comienzan a bajar los goles y bajar la productividad que pasa comienzan a bajar el sueldo o comienzan a venderlos y si sabes que ese juego ese jugador se desvarabilizó porque porque es empleado muy bien pago sigue siendo empleado porque messi no puede decir no yo mañana no voy a entrenar o el domingo yo el domingo que es partido yo me voy a quedar viendo a otra cosa con mis hijos no porque porque es un empleado tiene que cumplir una labor un empleado muy bien pago de hecho pero sigue siendo empleado entonces el 35 por ciento de las personas que de pronto ya dijeron yo no quiero ser más empleado se convierten en trabajadores independientes este trabajador independiente es muchísimo la comunidad latina conocemos nosotros que nos acompañan en nuestros programas y que hemos tenido oportunidad de compartir con ellos están en este rango son personas que dijeron ok no más yo ya no quiero yo quiero ser mi propio jefe me voy a me voy a hacer mi hacer mi negocio y es algo que es muy interesante porque porque tenemos en ocasiones acá tenemos un límite en el salario si trabajamos 100 horas a la semana nos van a pagar la misma cantidad de dinero pero el autoempleado dice no es que si yo trabajo más ya estoy trabajando para mí entonces yo voy a comenzar a meterle fuerza e intentar hacer lo que más pueda y entonces aquí vemos en este cambio vemos en la gran mayoría de veces un aumento en el en el ingreso que tenemos más capacidad para generar ingreso con proporcionar al esfuerzo y el tiempo que le coloquemos pero hay otra característica acá que tenemos un riesgo mucho más algo mucho más alto en inglés se llama un liability porque porque no tenemos la mente para hacer tantas cosas y en ocasiones no nos protegemos en la parte financiera o en la parte legal o estamos pendientes a que el negocio somos nosotros si nos pasa algo si nos enfermamos si el estrés nos coge si pasa cualquier cosa si no trabajamos no hay ganancia entonces en esta situación en ocasiones es un poquito más favorable que acá pero seguimos en una carrera de la rata lo único es que aquí ya no tenemos jefe somos nuestro propio jefe y a russell bronson que es otra persona se escucha muy ameno dice llega un punto en el que uno quisiera echarse uno mismo si yo aquí si ya no quiero estar más acá pero aquí le va a renunciar si yo soy mi propio jefe entonces esa es la parte izquierda del cuadrante la parte derecha del cuadrante es a donde nosotros quisiéramos llegar para salir de la carrera de las ratas y hay dos características acá la parte de arriba están los que son los dueños de negocio claro todo aquello que es dueño de negocio que tiene su propio a su profesor pero termina tú que me encanta como hacen ahora y yo después mi esposo trata de que no me quede tan calladita pero al final yo comento algo ok entonces el dueño de negocio que generalmente es una persona que ya tiene una franquicia o ya pasó por acá de autoempleado de self-employed y ya estructuró algo ok y ya tienen la capacidad de que el negocio ande sin él y es importantísimo tony romes tienen tiene varios eventos uno de ellos que se llama business master que dice que la gran mayoría de los dueños de negocios son business operators son dueños de negocios activos que quiere decir que si ellos no están ahí el negocio no funciona entonces lo ideal es volverse un dueño de negocio que el dueño en el que el negocio funcione sin nosotros y en ocasiones ese cambio es el soltar las riendas es muy difícil y la gran mayoría de personas no lo hace entonces terminan creyendo que son dueños de negocio pero en realidad son auto empleados con empleados aquí abajo porque porque ellos tienen que estar yendo todo el tiempo ahí a quien tenemos acá como autoempleado que se cree dueño de negocio en ocasiones a los a los profesionales la gente que tiene por ejemplo negocios de jardines los que tienen de pronto tienen algún tipo de servicio contadores la gente que pronto son abogados inclusive lo que son los odontólogos que dicen yo tengo mi negocio soy dueño de negocio yo digo pero perfecto fantástico quiere decir que nos podemos ir las próximas dos semanas a un evento y no hay ningún problema no 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 tengo la agenda llena tengo clientes tengo pacientes para ver todo el tiempo entonces tú no eres un dueño de negocio eres un auto empleado con 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 un la habilidad y un riesgo mucho más alto entonces la idea es para estar aquí en la parte de la derecha es tener una franquicia tener o tener un negocio que funcione sin que uno esté ahí y en ocasiones eso es difícil para hacer y está la parte de abajo que es la que nos gusta más a nosotros que es la parte de inversionista en todas estas tres bueno en esta ya cuando se sale el negocio es tuyo el negocio no no trabaja por el dinero pero en todas esas tres uno es el que está produciendo el dinero acá en el inversionista el dinero trabaja para uno y en ocasiones es una frase que la gente dice así fantástico que el dinero se va a poner se va a poner las botas y voy a comenzar a hacer la construcción el dinero no trabaja para mí no el dinero trabaja para mí cuando el dinero me genera ingreso residual sin necesidad de que yo esté ahí entonces nosotros tenemos que determinar en qué parte del cuadrante nos encontramos ya que el cual y en qué parte del cuadrante quisiéramos llegar hay muchas personas que pueden estar contentes acá como empleado dice carlos yo soy del 15 por ciento que soy feliz a mí me encanta lo que hago yo tengo una una madrina de nosotros que ya es feliz ella es feliz contentísimo a ella le encanta hacer eso y si uno la quisiera mover para otro parte del cuadrante se podría infeliz porque le gusta mucho pero hay una gran mayoría que no entonces tiene que determinar si queremos salir de la carrera de las ratas que es el episodio del día en qué cuadrante nos encontramos y qué debemos hacer para salir de él y a cuál queremos llegar me encanta me encanta y estas preguntas son sumamente importantes es importante que nos conozcamos y en el ejemplo sin decir nombres hay personas que estamos en diferentes cuadrantes y estamos felices y otros no hay personas que pueden ser inversionistas y están sumamente infelices aunque no conozco ninguno pero puede que sí ocurra o algunas personas que como trabajadores independientes no se sienten felices otros sí de verdad todo depende y también tengamos en cuenta que podemos estarnos moviendo nosotros podemos decir que está perfecto puede que empecemos como empleado y una y un flujo muy normal es que empezamos como empleados nos movimos autoempleados después subimos años de negocios y terminamos en inversiones o puede que nos encontramos en diferentes cuadrantes pues que ya seamos parte inversionistas tengamos seamos dueño de negocio o autoempleado o inversionistas empleados podemos mezclar eso es lo maravilloso del cuadrante pero el objetivo para obtener esa libertad financiera y eso es logrando ese ese ingreso residual es empezar a enfocarnos empezar a enfocarnos en irnos moviendo lenta o rápidamente para el lado derecho del cuadrante y eso es y esto básicamente es algo que revolucionó cuando cuando ese concepto revolucionó todo lo que eran las finanzas personales porque ustedes no saben cómo si ustedes recuerdan de todo lo recordamos estamos con lo suficiente el país en el que sea que estemos llegando y en este caso obviamente todo de habla hispana colombia en nuestro caso ecuadores para el méxico venezuela centroamérica salvador donde sea que nos encontremos y llegamos a este país con una maleta llena de sueños verdad y migramos dejamos tantas cosas llegamos acá podemos tomar esas oportunidades que este país tan maravilloso nos ofrece esta esta tierra prometida y podamos usarlas a nuestro favor no no de la de la mejor manera posible desarrollando viviendo en propósito y pudiendo aprovechar el tiempo al máximo no es eso el objetivo totalmente de acuerdo y eso básicamente es lo que se celebra ahorita el 4 de july muy cierto muy cierto y nuestra preciosa nancy dice yo soy una auto empleado por ahora pero mi meta es llegar al cuadrante inversionista y de verdad que lo vas a lograr sin duda alguna con esa con es con todas esas habilidades y con todas y con esa mentalidad tan poderosa que tienes sin duda alguna y carlos alexander es el el otro afortunadamente o infortunadamente la realidad es que es necesario que la mayoría de la gente tenga limitantes mentales que porque siempre se necesita mano de obra el hecho de que la mayoría de la gente cambiara su mente haría que colapsar a la economía porque no habría quien sacara la producción de las compañías de productos y o servicios y el y carlos alexander tomó toma toca varios puntos muy interesantes y te agradezco por tomarte el tiempo yo sé que en ocasiones uno le dice escriba su comentario la gente dice no pues que yo para qué me pongo escribir y no y tienes toda la razón no todo el mundo puede salir del cuadrante porque porque como no todo el mundo puede ser dueño de la casa no todo de casas o no todo el mundo puede vivir como inquilino necesitamos un balance pero la parte importante y lo que mencionó haciéndole eco a sirenia es de que tenemos la oportunidad nosotros de de tomar las decisiones y aprovechar lo que nos ofrece en este caso los que vivimos acá en eeuu y tomar en la rienda de nuestro destino entonces no esperamos de que todo el mundo se salga del cuadrante de salga del cuadrante empleado y se vuelva auto empleado se vuelva dueño de negocio porque vamos a necesitar que haya personas que hagan el trabajo porque porque si no colapsaría la economía es más cuando el solo acabas de mencionar que a los alexander me acordé del presidente bush a el hijo cuando dijo que yo quiero que todo el mundo sea dueño de casa que todo el mundo sea homeowner que quiero implementar los planes para el gobierno para el gobierno darle le dio rienda suelta a todo mundo para que comprara propiedades crearon los famosos subprime y que pasó gente que no estaba lista para comprar propiedades o no tenía la capacidad comenzó a comprar propiedades y después hubo el colapso que vimos en el 2008-2009 cuando la burbuja apotecaria explotó porque porque no todo el mundo puede ser dueño de casa pero no quiere decir que nosotros tengamos hacer que hacer lo que todo el mundo hace entonces tenemos que determinar en qué parte del cuadrante en qué parte de la historia en qué parte de de este ecosistema nos queremos acomodar lo queremos estar cuáles son nuestras características si queremos estar en la parte derecha del cuadrante tenemos que tomar decisiones para que para poder lograr nuestro objetivo si es lo que estamos buscando claro que sí espectacular entonces como jolín jolín ya me dijo que estamos como corto de tiempo vamos a agilizar un poquito entonces cómo hacemos nosotros como hicimos nosotros para cambiar de cuadrantes mencionamos que éramos o yo era un trabajo un trabajador bien pago y definitivamente quería salir de ahí entonces la forma que lo hicimos y la forma que nosotros lo lo queremos a implementar para muchos de ustedes es lograr la libertad financiera a través de inversiones en real estate eso fue lo que nos puso en el cuadrante de inversionista real estate es una industria fantástica que tiene diferentes aristas diferentes puntos de de entrada y diferentes tipos de diferentes puntos de de estrategias para invertir nosotros elegimos unas que nos dieran la oportunidad de ser inversionistas quiere decir que el dinero trabaja para trabajará para nosotros que nos nos sacara de el cuadrante de empleados nos dieron ingreso residual y esa manera poder seguir creciendo nuestro portafolio entonces ese fue el vehículo que nosotros elegimos y lo hicimos de una manera orgánica no lo hicimos de un momento para otro y lo hicimos con muchos de los que ustedes dijeron la preparación asociarnos con personas que tú te supieran más de lo que nosotros sabíamos en ese momento con una mente abierta consumimos información y logramos cambiar de cuadrante quiere decir que si es posible que usted está de empleado autoempleado y quisiera ser inversionistas y quisiera unos alguien que lo haya logrado nosotros tú y pasamos por ahí pasamos desde de de empleado autoempleado y pasamos a la parte de inversionistas y a ti que estamos en la parte de trabajando la parte de business owners entonces muchas personas cuando tenemos esta charla dice no que la pregunta me entonces renuncio ahora mismo ya mismo voy a renunciar y eso es uno de los errores más comunes que las personas incurren cuando tienen alguna algún comentario o escuchan alguna información ven a alguien que dice no yo estoy siendo exitoso en x en x situación en todo sin decir que es bueno o malo gente cuando escucha ofertas de multinivel ofertas de negocio que les ofrecen definitivamente sabes que abramos un negocio los dos o pongamos algo lo primero la primera reacción como somos 85 por ciento de las personas son infelices en el trabajo renuncio ahora mismo voy a renunciar ahora mismo y es el error más grande porque podemos cometer renunciar cuando no estamos preparados porque porque en ocasiones en vez de avanzar lo que pasa es que nos está retrocediendo entonces la recomendación no es renunciar ahora mismo porque si necesitamos un plan no podemos soltar una rama hasta que tengamos otra rama que sea muy fuerte de la cual nos podamos coger y es la recomendación mayor puede que hay gente que si lo haya hecho y tenemos que controlar esas emociones que nos que nos devoran pero es importante y la recomendación que nosotros traemos es es poderlo hacer de una manera inteligente que nos puede que pueda de alguna manera garantizar más ese éxito y cambiando de cuadrantes verdad y eso es muy importante porque mucha gente dice no carlos estoy cansado cansado soy autoempleado soy empleado ya no quiero más entonces yo lo que voy a hacer es que ya bueno más cierro esto y me lanzo con toda ok hasta en colombia dicho que se dice a santa rosa o al charco o sea voy con toda o gano o pierdo la idea no es esa porque porque lo más probable es que si no estamos preparados vamos a perder entonces cuáles son los pasos y esto fue lo que comentamos y compartimos el martes en el evento que nos encontré nos tuvimos como invitados lo primero que tenemos que hacer ya lo mencionamos es el cambio de la mentalidad segundo es determinar cuál es el vehículo que vamos a usar en ese momento pues tenemos que determinar si real estate es el vehículo y si real estate es el vehículo el siguiente tema es aprender lo que más podamos necesitamos las herramientas no sabemos lo que no sabemos no hay nada más peligroso que alguien que se que crea que se lo sabe todo porque desafortunadamente va a cometer errores después es muy 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 importante definir nos cuánto es lo que vamos a necesitar para cubrir nuestros gastos básicos porque el objetivo es poder lograr que estas inversiones y en el caso del ejemplo de nosotros era que nuestras inversiones en bienes y raíces cubrieran ese salario y pudiéramos de alguna manera poder sentirnos que teníamos ya 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 todas nuestras necesidades básicas cubiertas para entonces es el objetivo y para eso hay que definir cuánto es lo que necesito cuántos son mis gastos básicos mensuales también comenzar a desarrollar esa idea y ejecutarla eso es sumamente importante muchas personas tienen una idea es más más cada rato tiene idea millonarias pero nunca las ejecuta entonces necesitamos ejecutarlas si una idea una una idea sin una ejecución es solamente un sueño aunque si usted quiere que se haga realidad tiene que ejecutarla y eso va a necesitar esfuerzo por eso nosotros no somos de lo que la gente tiene que mencionar nombres que real estate y eso es fácil si sin dinero sin nada eso ya se va a decir millonario y están sentados en yates o carros o en diferentes lugares no nosotros somos conscientes y le hemos visto la parte nosotros tenemos un ejemplo de ello y muchos de nuestros estudiantes amigos colaboradores colegas lo hemos lo han logrado que es lograr libertad financiera a través de inversión real estate pero eso requiere una preparación un esfuerzo eso no es hacer rico en 20 días porque eso no va a pasar y la y otra y otra y otra de las claves importantísimas y es lo que hemos hablado al ser ser humanos emocionales nos dejamos llevar y nos calentamos nos emocionamos es pensar con la cabeza más que con el corazón y eso es clave no solamente por las emociones sino también por eso nos que cuando estamos en una situación que sentimos que ya no tenemos más que ya no podemos más que ya no nos aguantamos al jefe no nos aguantamos al compañero de trabajo no nos aguantamos lo que estamos haciendo en ese lugar nos sentimos completamente frustrados hay que ser inteligentes y pensar con la cabeza más que con nuestro corazón o nuestras emociones claro carlos y juliana dijeron que el 85 por ciento de la gente de la gente hoy el trabajo es que yo no soy solo yo que el 75 por ciento de los que renuncia es por culpa jefe yo también quiero renunciar con mi jefe también dijeron que tenía que si quiero lograr libertad financiera pasar a la parte derecha del cuadrante yo soy un autoempleado con un cliente que no me está pagando detesto mi negocio de siente de texto mi trabajo lo voy a dejar es la peor decisión que se puede tomar si no tenemos un plan b que se ha estructurado y para eso necesitamos prepararnos y comenzamos a tener que tomar acción de la pregunta que queremos dejarlos el día hoy es quiénes de ustedes quieren salir de las carreras de las ratas porque hay muchos que nos pueden estar escuchando o viendo y me encanta me encanta mi trabajo me encanta lo que hago y me siento bien y soy consciente que yo necesito estar dependiendo de un salario y como decía anteriormente carlos alexander no todo el mundo puede ser dueño de negocio porque entonces quién va a hacer el trabajo no todo el mundo puede ser dueño de casa entonces quién va a pagar la rienda la rienda la rienda la renta de nuestras propiedades de inversión pero para las personas que quieran salir de la carrera de las ratas que pueden hacer para todas esas personas y que lo quieran hacer por medio de este vehículo maravilloso que son las inversiones en bienes y raíces nosotros tenemos preparados para ustedes las mentorías y hablemos de real estate y yo creo que si es la primera vez que nos han escuchado o si ya lo han hecho si les llama la atención si ustedes creen wow de verdad que yo sí quisiera aprender en cómo hacer inversiones o ya tengo una propiedad y no sé cómo escalar no sé cómo cómo maximizar lo que tengo en el momento pero en mi corazón siento ese llamado de que verdad yo quiero tener más tiempo yo quiero invertir mi tiempo quiero tener cambios en mi vida pero no sé cómo hacerlo me siento perdido las mentorías de hablemos de real estate es para usted totalmente de acuerdo son mentorías que son seis sesiones personalizadas uno a uno en la cual hablamos de diferentes temas desde la parte de la parte de la mentalidad que hablamos el día hoy un poco de mucho más a fondo la parte de los fundamentos hablamos la parte del financiamiento cómo adquirimos el dinero la parte de las estrategias cómo hacerlo después la parte de los números cómo calculamos los números cuánto debería ofertar por las propiedades ok pero es que no hay propiedades dónde las consigo y al final cómo está el mercado hoy en día entonces son sesiones que son hechas de una manera estratégica para cualquier persona que no tenga experiencia o que tenga poquita o tenga mucha experiencia o que ya haya comenzado y se haya estancado para que para seguir adelante entonces usted se encuentra en algunas situaciones y son de los que dijo yo definitivamente quiero dejar esa carrera de las ratas porque estoy cansado o cansado o cada vez que está en el tráfico y está manejando y está el famoso bumper to bumper el carro detrás del carro o está esperando el bus o esperando el tren dice esto no es para mí entonces yo les recomendaría les invitaría que ustedes hagan a que tomen acceso a lo que julio mencionó en este momento para que vean si son un buen candidato o soy y si nosotros somos las personas que ustedes de pronto pueden apoyarse para lograr ese objetivo que es básicamente aprender cómo invertir en bien raíces para lograr libertad financiera y salir de la carrera de las ratas claro que sí y les dejamos en los comentarios un link muy muy fácil para poder hacer esa consulta virtual de 15 minutos completamente gratis en las que vamos a poder conversar un poco más de la mentoría poder darnos cuenta si si eres si si eres un buen candidato si nosotros somos buenos mentores para ti si hay química si la cosa puede puede pues se puede dar y lo más sencillo es nada más promedio un clip hasta tener acceso a agendarlo únicamente pones tu información tu dato y de inmediato queda agendado y vamos a poder hacer una conferencia una reunión por su de esa misma manera también recordar a todos aquellos que lo están viendo por medio de youtube o por medio de un podcast nosotros estamos en todas nuestras redes como hablemos de real estate y nos pueden enviar un mensaje por interno si no encuentran el link que está en absolutamente todos los vídeos que nosotros colocamos está el mismo link que dice consulta gratis virtual de 15 minutos ahí es donde donde pueden encontrarnos o nos envían un día claro que sí y algo muy importante es que no tenemos que hacer lo que todo mundo hace para donde va la gente va vicente hay muchas personas que se están desconectando en esta época lo que son las fiestas lo que es navidad lo que es de pronto las festividades de fin de año y en este momento no pero es para allá iba y en este momento y en este momento en las vacaciones mucha gente y sabes que yo mejor me espero cuando vuelva otra vez de vacaciones cuando me van a estudiar para comenzar a arrancar en ese momento y si la voy a meter con toda y por eso es que en ocasiones estamos postergando porque esperamos hasta la siguiente temporada entonces usted de pronto está en la época de vacaciones y ya sabes que ya lo que no se hizo hasta ahorita ya que es lo que pasa mucho lo veíamos en muchas industrias muchas industrias desde la parte de servicio la parte de compras mucha gente dice sabes que ahorita ya lo que no se compró no se hizo mejor me voy a descansar de vacaciones y ya cuando vuelvan niños a estudiar en ese momento yo reactivo y ahí sí comienzo porque ahora sí esta vez sí es no nuestras recomendaciones no hay que hacer lo que los otros no han hecho para lograr el resultado que los otros no están no están logrando entonces ustedes de los que estaba pensando yo me gustaría esa mentoría pues yo creo que mejor me espero cuando yo digo que vacaciones adelante se le da todo el grupo así como en el ciclismo si usted está con el pelotón y no sé no se despega el pelotón no va a ganar la carrera se tiene que hacer en secreto tiene que ser lo diferente a lo que todo mundo está haciendo para lograr resultados diferentes y si usted lo que quiere lograr libertad financiera le recomendamos que accedan a las mentorías cuanto antes para que para aprovechar cuando ya todo el mundo está comenzando a avanzar así como mucha gente lo hicimos en la pandemia este este programa se fue generado en la cuarentena cuando muchas personas estaban descansando viendo netflix nos dijimos que vamos a ser diferente vamos a crear julio porque no hacemos un programa lo hicimos diario del lunes a viernes ahora lo hacemos martes y jueves y tenemos la constancia estamos en vacaciones o en todo generalmente estamos constante para que para que ustedes puedan tener la información necesaria y que puedan lograr los objetivos que estamos claro que si este fin de semana es un fin de semana festivo vamos a celebrar el 4 de julio vamos a estar haciendo un barbecue vamos a estar en casa paseando donde sea lo que estén les deseamos que disfruten un montón no 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 sea la actividad que tengan planeado y lo más importante que reflexionen lo que nos sorprende sea la importancia sirenia perdón se me fue la palabra la importancia de darnos cuenta lo afortunados que somos y la celebración que se hace es celebrar es hermoso 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 país y todas las oportunidades y la libertad que tenemos entonces bendiciones a cada uno de ustedes esperamos que disfruten muchísimo el resto del día muchísimas gracias para acompañarnos en el show del día de hoy hablemos normal stay y les hablaron carlos amaya y juliana estrada la familia en la base de la sociedad y una familia libre a través de inversiones en bien raíces es nuestra misión que lo bendiga a todos que tengan espectacular fin de semana disfruten con precaución mucho cuidado con el sol con las dos oleadas de calor y nos encontramos si dios quiere el próximo martes a los 10 de la mañana chau 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 chau